...con el conflicto que se está desarrollando en la franja de Gaza, concretamente lo que ha expresado la Unión Europea y más puntualmente el jefe de política exterior de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, ante la no eficacia de las maniobras israelíes contra Hamas. Bien, lo que se está pidiendo o reclamando es un alto el fuego. El plan de Israel para destruir el grupo islamista palestino Hamas en Gaza no está funcionando. Ahí vemos las declaraciones que ofrecía, creo que el pasado domingo, el señor Josep Borrell. Y la Unión Europea debe proseguir con los esfuerzos para crear una solución de dos estados, a pesar de la oposición de Israel, dijo ayer lunes el jefe de política exterior, como les decía, de la Unión Europea y a quien ven en las imágenes Josep Borrell. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reafirmó el domingo una línea dura contra cualquier estado palestino, ya que representaría un peligro existencial para Israel. Borrell habló en la reunión mensual de ministros de asuntos exteriores de la Unión Europea, a la que asistieron esta vez sus homólogos de Arabia Saudita, Egipto y Jordania, y el secretario general de la Liga Árabe. Las conversaciones se centrarán principalmente en las consecuencias del ataque de Hamas del 7 de octubre contra Israel y la ofensiva de represalia de Israel en Gaza. El ministro de asuntos exteriores israelí, Israel Katz, y el ministro de asuntos exteriores palestino, Riyad al-Maliki, hicieron apariciones separadas en la reunión en la que también se hizo un balance de la guerra en Ucrania.